Pero es que son unos rateros, y ¿qué Dios no perdona? Dime, si tú no tienes a nada, Nicolás, que te pisen, avienta la primera piedra. Pero si ya se comprobó eso, que no son. Pues sí, pero la gente va a seguir fregando con eso, sigue fregando. Entonces, si se robó y se pagó, digamos. Si se robó y tú te arrepientes ante Dios y le pides perdón al Señor, el Señor te perdona, ¿por qué vamos a oír lo que la gente diga? ¿Por qué vamos a oír negatividades de otra persona? Entonces, somos perdonados, gracias a Cristo somos perdonados. Si Él no hubiera venido, todavía anduviéramos ahí. Yo creo, como demonios, todos dándonos unos con otros. Pues imagínate, en los tiempos pasados, a Él lo escupieron. Ahora nosotros, ¿qué esperamos? Sí, pero lo que pasa es que Él se dejó y nosotros, ¿no? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Pero Él es santo. Entonces, Él era santo y tenía que morir por nosotros y ser santo para poder que nos perdonaran. Entonces, yo, este, es la única arma que tengo para defenderme. Me defiendo porque no soy culpable. Si yo fuera culpable, no me defendería. Ahora, de mi nieta, nunca creí yo eso. Sí hubo una reunión familiar y me dijo Jenny, mirándome la cara muy triste, ¿usted no lo cree, verdad, mamá? Le dije, no. Yo necesito, como santo Tomás, ver para creer. Ahí sí necesitaba la fe de Tomás para poder ver y creer lo que hablaban de mi nieta. Y son mentiras que Jenny se enojó conmigo. ¿Por qué? Porque el día 2 andábamos en México. Dijo, mamá va a ir siempre conmigo. Voy a ir a Zacatecas, voy a estar en México, Zacatecas, Guadalajara y Puerto Vallarta. Cuatro fechas estuvimos juntas y fueron las últimas que estuvimos. Allí hablamos. Iba Laurita, iba Edith y platicaron mucho con su prima y platicamos y disfrutamos con ella. Lo que pasó con Jenny, que hubo gente mala que le metió cosas en la cabeza y pues mi hija lo creyó. Cualquiera lo creería. A mí sí me dicen, tu marido anda con esta. Lo que pasa, que no lo cree uno o sí lo cree, pero para estar más seguro, cuando no creas algo, agárrate un investigador privado y él te lo va a seguir, los va a seguir y se va a dar cuenta. Eso es lo que yo hice, ¿verdad? Para estar yo segura. Entonces, pues mi hija, estuvimos el 25, 24, no crean todo lo que se dice a Jenny, le enfermaron la cabeza a una mujer celosa, se la enfermó. Entonces, ¿cómo se llamaba esa mujer? Alejandra. Ojalá que tengas paz en tu corazón. Y este, porque eso de hablar de chiquis estuvo muy malo, muy gacho. Dañar el corazón de una madre. ¿Y de dónde era? Ella era pareja de Elena. Y todavía fuimos a México cuando fuimos. Se celebraba el Día de los Muertos, el día 2 de noviembre. Y llegó ella con un pastel para Jenny, con la foto de ella. Y me dijo, vamos a ir a cenar a la casa de Alejandra. Dije, ¿con ella? Dijo, sí. Bueno, pues yo iba acompañando nomás, ¿verdad? ¿Y qué podía decir? Llévame al hotel, ¿ok? No me gustaría tener una relación con esa mujer. Aparte de lo que había hablado, ¿verdad? Pero, este, ella tenía celos de chiquis con, con Elena. Y, y este, porque, según supe yo, chiquis se tomó una foto en traje de baño, no sé qué, en bikini, y se la mandó a Elena. Para que Elena se la mandara a Ángel, Ángel del Villar. Era el novio que tenía chiquis. Entonces, aquella lo pensó mal, pensó que se la había mandado a Elena. Pero es que, como Jenny no quería a, 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 del Villar, no quería que chiquis tuviera relaciones con él. Entonces, se la mandó a Elena. Y Elena. Para que de su teléfono se la mandara a ella. Para que de su teléfono se la mandara a, a, a este muchacho. ¿Verdad? Entonces, pues, sucedieron muchas cosas que, dices tú, ¿cómo? ¿Es cierto? ¿Cómo? Y uno no lo cree. Y yo no lo creo. Nunca lo hubiera creído. Porque yo vi todos los videos y no había nada en el video. Aquí estuvimos viendo el video. ¿Verdad? No había nada. Estaba todo oscuro, no se miraba nada. Entonces, pues, cosas que suceden. ¿Te diste cuenta si chiquis estuvo en el auditorio? Sí, creo que estuvo. ¿Sí? Vi allí. Creo que estuvo y le pusieron algo de su mamá allí, creo. Felicito a mi nieta por estar en el Auditorio Nacional. ¿Le fue bien? Pues yo creo, no sé. Felicidades, amiga. Felicidades a chiquis porque está llegando tan lejos, ¿verdad? Que Dios la siga bendiciendo y, pues, la prospere grandemente, ¿verdad? En toda su carrera.